hola qué tal te habla el ingeniero ángel suárez en este vídeo te enseñaré a cómo convertir de pulgadas a milímetros debemos de tener en cuenta de que una pulgada es equivalente a 25.4 milímetros y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a milímetros vamos a convertir 22.3 pulgadas a milímetros vamos a convertir 4.7 pulgadas a milímetros y por último vamos a convertir 8.3 pulgadas a milímetros tomando el primer ejemplo yo tengo 22.3 pulgadas para convertirlo a milímetros simplemente voy a multiplicar por 25.4 milímetros y voy a dividir entre una pulgada para tachar la unidad pulgadas con pulgadas es decir que yo tengo 22.3 pulgadas multiplicado por 25.4 milímetros dividido entre una pulgada tacho la unidad pulgada con pulgada porque está dividiendo y nos queda el producto de 22.3 multiplicado por 25.4 milímetros dividido entre 1 que es lo mismo decir 22.3 multiplicado por 25.4 milímetros dando como resultado 566.42 milímetros es decir que 22.3 pulgadas es equivalente a 566.42 milímetros el segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera tenemos 4.7 pulgadas para convertirlo a milímetros multiplico por 25.4 milímetros y dividido entre una pulgada tacho la unidad pulgada con pulgada y nos queda el producto de 4.7 multiplicado por 25.4 milímetros dividido entre 1 que es lo mismo decir 4.7 multiplicado por 25.4 milímetros dando como resultado 119.38 milímetros es decir que 4.7 pulgadas es equivalente a 119.38 milímetros por último tenemos 8.3 pulgadas para convertirlo a milímetros multiplico por 25.4 milímetros y dividido entre una pulgada aquí yo voy a tachar la unidad pulgada con pulgada y nos queda el producto de 8.3 multiplicado por 25.4 milímetros dividido entre 1 que es lo mismo decir 8.3 multiplicado por 25.4 milímetros dando como resultado 210.82 milímetros es decir que 8.3 pulgadas es equivalente a 210.82 milímetros y bien de esa manera es que se convierte de pulgadas a milímetros recuerda tener en cuenta de que una pulgada es equivalente a 25.4 milímetros y bien hasta aquí es nuestro vídeo si te tienes alguna duda coméntale y yo te la responderé no olvides compartir este vídeo y suscribirte recuerda que subimos vídeo de análisis estructural física matemática y otros bendiciones y hasta la próxima